Porque el local Lila llegó, pero no asustó, San Martín ya tuvo dos muy claras. Es la segunda que tiene Gustavo Pastor, recordemos, 31 años, viene de Berazategui, jugó también en Barracas Central, en el Proviniente, en Cadu y en Talleres de Escalada. Y ya viene Pastor, entra al área Pastor, momento de San Martín, la hace bien Pastor, se quedó la pelota atrás, centro de Pastor, la pelota le queda... ¡Gol! ¡Monzón! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Martín de Bursaco lo hizo Monzón, 8 minutos de juego! Se veía venir primero Pastor, segundo, el palo le dijo que no, y la tercera, Monzón, solo con el arquero. A los 8 minutos pone San Martín de Bursaco, 1, saca chispa, 0, Lucas Monzón lo hizo. Se veía venir Gustavo, la verdad que fueron 2 minutos... Corre a favor de Salma. Muy bien, le va a entrar... Las fotos son para el Face de San Martín, ¿no? Sí, para el Facebook de San Martín y para la página web. Perfecto. Va a venir el centro de Corea, centro de Corea, el primer palo... ¡Gol! ¡Smith! ¡Gol! ¡De San Martín Smith! ¡Smith de cabeza a la salida de un centro de Corea! ¡La cabeza de Smith! ¡San Martín se pone en ventaja! Minuto 15, San Martín 2, San Martín 2, Smith lo hizo. ¡San Martín 2, saca chispa, 0! ¡Hasta chispa, 0! ¡Bien! ¡San Martín 3, 2! ¡San Martín 2, 6! ¡San Martín 3, 7!